Esta paleta... Acabé de perder la sombra azul. Hola a todas y todos. En este video, como lo pudieron ver tanto en el título como en la miniatura, les voy a hacer una reseña súper rapidita de las sombras de Mireli, que la verdad, tanto que estaban hablando de Mireli, Mireli por aquí, Mireli por YouTube, Mireli por Instagram, me tenían súper intrigada con esta marca, entonces cuando vi que tenían como este lanzamiento, esta súper promoción, había que probarlas, y me compré las dos Maxi paletas que traen 24 sombras. Estas paletas consisten en las sombras que ya tenían, pues como la fórmula regular que ellos manejan. Lo único que cambiaron, por supuesto, fue el empaque, ahora viene en un empaque mucho más presentable que el empaque de pasta que manejaban. O sea, chévere que estén invirtiendo y que vean que la gente, les estaba criticando muchísimo los empaques, sin embargo, este tampoco es como de mi agrado. En realidad es un empaque muy difícil de cargar, es muy estorboso porque la paleta es una Maxi paleta, literal, esto es gigante. Y el empaque yo lo mantengo abierto porque de hecho me parece supremamente difícil abrirlo, entonces siempre lo mantengo como en este punto, no lo cierro por completo porque este, no sé, mecanismo, click, lo que sea que tiene esto acá es muy duro y siempre como que siento que me dañó una uña, no logro como abrirlo por completo. Es un empaque muy grueso, es como de plástico, pues se siente, no sé. Y como es una textura como un poquito rústica, se va a volver así más o menos. Esta paleta no es completamente consistente en sus fórmulas porque hay sombras como esta o como esta, que se siente súper suavecita, súper cremosita, sin embargo, esta lila, por ejemplo, es muy carrasposa, como polvosa al tacto y no se transfiere tan fácil a la piel. Con los dedos, como estos tienen un poquito más de oleosidad, pues sí, digamos que pigmenta un poquito más fácil, sin embargo, miren esta otra sombra que es la más cremosita, miren el brillo que tiene, la pigmentación que logra, y literal no tengo que como hacer mucha fuerza sobre mi piel, siento que las brochas se dañan un poquito porque para poder retirar el producto de la paleta o, pues, poder tener pigmentación, con una pasada no pigmenta absolutamente nada. Toca que la brocha esté súper bien cargada de producto y aplicarlo a toquecitos para que tenga mejor pigmentación. Y lo mismo pasa con algunos colores mate. Hay unos que son como más cremositos y otras sombras que son muy secas. La paleta que tengo aquí es la PPS 15. La otra paleta es una paleta un poquito más colorida. Este verde neón me pareció espectacular. Esta paleta, que es como la más neutra, por así decirlo, no sé, o sea, siento que es una paleta que puede permitir maquillajes un poquito más calmados, más naturales, más de diario. Sin embargo, los tonos de transición son muy oscuros y son sombras que sí son muy pigmentadas. Entonces hay que trabajarlas con mucho cuidado porque yo traté... Yo traté... De hacerme un maquillaje como un poquito más natural. Acá se ven más claritas de lo que se aplican en los párpados o de lo que transfiere pues como a la piel. Entonces se me hace un poquito difícil como lograr un maquillaje más natural con estas sombras. Por lo que siento que es una paleta o son paletas o sombras súper buenas para complementar otras sombras. Es decir, una sombra que sea mucho más clarita, que te sirva como tono de transición para difuminar las sombras de acá hacia arriba porque, no sé, como que siento que al ser tan oscura no me permite como esa transición de colores en un maquillaje como más calmado. Y bueno, creo que eso es todo por el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito. El mío es este verde neón y espero pronto poderme maquillar con él. Si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido. ¡Hasta pronto!